Ha comenzado la cuenta atrás para la nueva serie de Akin Akinosu, El Juego de Mi Destino. Akin Akinosu, que interpretará al personaje de, Zemal en la serie protagonizada por Oiku Karayel, Akin Akinosu y Sarpapak, hizo declaraciones sobre su papel. Akin Akinosu, quien dijo que la razón principal de su participación en El Juego del Destino es el guión, el productor, el director y el elenco, dijo, si soy el abogado de mi personaje como actor. Puedo decir que el caso de Zemal es el más difícil que he tomado en mi vida, pero es el caso que estoy más dispuesto a entender y ganar. Akin Akinosu, quien también habló sobre el proceso de preparación preliminar del proyecto, dijo, continuamos trabajando con mi amada Beiti Enin, cuyas ideas tuve la oportunidad de trabajar en mi proyecto anterior, y cuyas ideas me permitieron mirar al personaje desde muchos ángulos diferentes. Emre Kabakusak ocupa la silla del director de la nueva serie de Star, The Game of My Destiny, producida por Natlieb Turk y producida por NGM Media. El guión de la serie está escrito por Gul Abusemerci. The Game of My Destiny comienza con su primer episodio el viernes 3 de diciembre a las 8 de la tarde en Star TV.